capa festejo taurino para aficionados en el que se elidian becerros o novillos eras no fue invitado a una capa y esto fue lo que sucedió que te va a ser una vaquilla no es tan fácil no es fácil para mí es fácil yo soy de chiquito al michoacán nosotros le vamos a dar instrucciones y a ver si tiene las gallas que hay que tener esto es lo que era no tenía que hacer es lo que me tienes miedo verdad no que muy acá Muy salsita que tú, que nos podías todos. ¡Éntrale sin miedo! No te arriba que quipan y que na-na-na y que puro purépecha y tarasco y no sé qué. ¡Ahora sí! ¡Éntrale! Pero esto fue lo que hizo. Bueno, vieron este video que se hizo con mucho respeto. La gente que se dedica a esto y la gente que ha vivido de esto, vive de esto, saben que no es fácil, se ve fácil, hay que hacer muchas cosas, pero gracias, gracias a la ganadería Marqués de Alba Cerrada que nos dieron la chance de estar aquí en su ganadería. Son gente que ha puesto toros en plazas de toros importantes del mundo. Así que gracias por dejarnos ser parte de esto y una probadita nomás como lo que vieron. Así que esto es un video agradeciendo y obviamente diciendo con todo respeto para la gente taurina. Así que Marqués de Alba Cerrada, muchísimas gracias y a toda la banda que vio este video. ¡Estamos! Este video llegó a ti gracias a nuestros amigos de La Liga Defensora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!